Los Reyes Magos recorren España bajo excepcionales medidas de seguridad. Las tradicionales cabalgatas de Reyes Magos han vuelto a llevar la ilusión a todos los rincones de España, repartiendo caramelos a miles de niños y mayores. Melchor, Gaspar y Baltasar han llegado a ciudades y pueblos de todo el país. En Madrid, 12 carrozas han desfilado por las principales calles de la ciudad, pero siempre bajo estrictas medidas de seguridad. La policía de la capital ha comprobado la documentación de los conductores de las carrozas que desfilaron en las grandes avenidas para asegurarse de que no tenían antecedentes penales. Una noche mágica en la que las casas de toda España se llenan de regalos, sobre todo para los más pequeños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!